Para nosotros los mexicanos votar desde el extranjero siempre ha sido complicado y lleno de obstáculos, por eso tan pocos lo hacen. Y en estas elecciones la historia se repite. Más de 39 mil mexicanos fueron excluidos para votar en las elecciones presidenciales de este 2 de junio y la razón oficial es sencilla, errores e inconsistencias en el registro. El periodista mexicano Eduardo Padilla vive en Miami y fue sacado de la lista para votar. Yo soy uno de esos casi 40 mil mexicanos afectados y lo que tuve que hacer es llamar al Inetel. Me tuvieron esperando casi 26 minutos para decirme que en mi caso particular, mi firma, mi propia firma, que es la misma de mi credencial del Inetel, la misma que yo mandé, pues no coincide. Entonces tengo que volverlo a hacer. El problema es tan grande que a pesar de la polarización en México, varios políticos concidieron en hacer algo y pronto para que esos 39 mil mexicanos puedan votar. Obstáculos a los migrantes. Por eso votan o participan muy pocos. Es demasiado tortuoso el proceso para que los mexicanos y mexicanas puedan votar desde el extranjero. Fue muy difícil inscribirse y ahora que lo hicieron le quieren negar el registro a 40 mil personas. Y que sigamos regatando los derechos políticos de las mexicanas y los mexicanos que viven en el exterior. En Estados Unidos vivimos más de 11 millones de mexicanos nacidos en México y que el año pasado enviamos más de 63 mil millones de dólares en remesas. Y así como enviamos nuestro cariño y nuestro dinero, también queremos poder enviar nuestro voto para las próximas elecciones presidenciales. Por favor, no lo hagan tan difícil. Gracias. 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 Gracias.